Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, Mujer de Hoy, Hoy, Hoy. Y me da muchísimo gusto que estemos juntos una vez más para disfrutar este momento con el menú que yo les tengo prometido de la semana y además de dos recetitas que ya leyeron bien en la cajita de información. Y pues nada, quiero agradecerles primero que nada muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus suscripciones y muchísimas gracias por tan bellos comentarios. La verdad es que al leer comentarios tan constructivos a lo que yo me siento todavía no más comprometida, sino a tener un compromiso de ser mejor persona cada día, de aprender más, de compartir con ustedes porque ustedes me enseñan más a mí que yo a ustedes. A través de sus líneas, cuando las leo, siempre quedo gratamente sorprendida. Muchísimas gracias, Mujeres de Hoy, muchísimas gracias, Varones de Hoy. Les doy un abrazo muy, muy fuerte y todo mi agradecimiento. Así es que pues nada, y como siempre digo que la vida es un carnaval, tenemos que hacer un saludo forzoso de chicas de hoy, tururú, tururú, y a los varones también, como podemos decir, chicos de hoy, tururú, tururú. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora. Y bueno, la verdad es que ahora ya es bastante tarde el momento en que estoy haciendo este video solamente porque van a escuchar mi voz, me siento un poco mal. Este fin de semana no lo pasé muy bien, estuve ahí con calentura y escalofríos, pero con las ganas y la actitud de siempre, de estar aquí presente, de compartir. Y pues miren la hora que es, justamente hoy es un domingo, permítanme, hoy es domingo 22 de abril y son las 3 con 46 minutos de la tarde. Y pues voy a empezar a hacer este video, solamente ya estoy desinfectando las verduras, ahorita vamos a empezar. Y quiero agradecer muchísimo a estas personitas que voy a mencionar, voy a ser breve y súper rápido. Quiero darle un abrazo muy, muy fuerte y mi agradecimiento a Isis Gordillo. Gracias Isis, porque tú desde hace muchísimo tiempo has apoyado este canal y has apoyado a esta persona. Muchísimas gracias. Brenda Guerra, no se me olvida la receta del encacahuatado, ya la tengo también programada, solo le pido un poquito de tiempo. Julia Yescas, un abrazo. Ana Calderón, Ángel Ro, besitos. Claudia Galván, Susana de la Serna y Adriana Portillo, muchísimas gracias por estar aquí y siempre apoyarme. Bueno, les voy a dar rápidamente el número, el nombre del barniz que traigo en las manos, que es un coral confetti, aquí está, coral confetti de la marca Equale y en los labios traigo un labial de la marca Gushiki en el tono 12, creo que estas estuvieron muchísimo por ahí en videos y todo y pues eso es lo que traigo. Así es que bueno, como siempre digo, ¿verdad? Que la vida es del color con que ustedes quieran pintarla, agarrar el barniz, construir buenos momentos y recordar que la vida es un carnaval. Así es que pues nada, sin más que empiece la fiesta y vamos a empezar con este menú. Aquí lo tenemos, a ver, es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y para el día lunes tenemos aguacates rellenos de atún con arroz, para el día martes enchiladas verdes de pollo y con ese consomé con verdurita como una sopita. Miércoles va a ser cecina con ensalada de nopales, jueves mole verde con costillitas de cerdo y arroz, viernes tostadas de chorizo con papita, lechuga, rabanito, salsa verde y arroz. Pues obviamente el arroz que vamos a consumir aquí el día viernes es el que nos va a quedar en el día jueves, para que hagamos una pues cantidad que vaya, que nos sirva. Para el día sábado tengo pollito al ajo y ensalada con una sopa de cebolla. Ya saben ustedes que yo hago menú solamente para seis días, porque regularmente aquí en nuestra casa, pues nos tomamos un día como en familia, ya sea entre semana o ya sea en fin de semana. Perdón, para salir así con... Disculpenme, lo he grabado varias veces y esta vez lo voy a mandar así como está este video. Espero no ofender su pupila. Y pues nada, vamos a seguir para que sea súper breve. Pues continuamos. Bueno, hoy vamos a empezar con las compras que hice en el mercadito. Miren, les quería enseñar estos dos canastos que compré. Esto es para mi baño, ya les voy a mostrar cómo queda y esta para unas macetitas de prichos, porque les estoy preparando el video de cómo utilizo las cosas de prichos, los productos, ya que ustedes me lo han pedido bastante. Compré de este chilito de árbol sin larvarita, porque ya saben que voy a hacer también el video de mis salsas. Compré ajonjolí, compré semillita de calabaza, cacahuate, chile ancho se llama, es un chile bastante ancho que vamos a agregar a esas salsas. Y como tenemos en el menú unos aguacates rellenos de atún, pues compré bastante aguacate de un tamaño gigante. Gigante, miren, están enormes. Y bueno, compré cuatro aguacates y este me lo dio la ceñito de regalo. Para la ensalada compré dos pimientos morrones, nada más. Compré suficiente chile guajillo para la receta de las setas. Para un menú que, para un día que está contemplado comer cecina, con ensaladita, la longaniza para también otro día de menú. Compré bastante jitomate para picar, ya saben que estos a mí me encantan así súper duritos. Compré mucho porque aparte de la ensalada de atún, pues va a haber enchiladas, va a haber tostadas. Compré cilantro y también chile serrano que no había yo consumido. Y aquí lo tienen. Compré mis chiles habaneros que tanto me encantan. Ahora lo compré de dos colores para una de las recetas de las salsas que voy a hacer después de este video seguramente. Compré semilla de calabaza molida para nuestro mole verde que ustedes ya saben. Es lo mismo que esto, solamente que pues aquí ya está en polvo. Aquí también compré tomate verde para nuestras enchiladas. Y allá como siempre, miren, el video que les debo, yo lo sé, yo lo sé. Para nuestras enchiladitas verdes. Compré un ramito de estas deliciosas flores de calabaza. Se las vamos a agregar a nuestra receta del día de hoy. Disculpen, ya les mostré la hora que es. Y pues nada, miren, ya estoy desinfectando el epazote porque vamos a necesitar epazote fresco. Las setas ya están desinfectadas y escurridas. Ah, no, estas todavía se están así desinfectando. Y nuestro champiñón sí, ya está escurrido y desinfectado. Así es que pues esos son nuestros productos que compré para gran parte presentarles esta recetita. Así es que pues vamos, vamos, vamos a darle, chicas. Bueno, mis chulas y mis chulos, estos serán nuestros ingredientes para este delicioso caldo de champiñones. Yo soy una ama de casa, una mujer de hoy, que la verdad yo no soy cocinera ni les podría hablar de gramajes ni cantidades. Les voy a hablar por puños y cosas por el estilo. Bueno, compré medio kilo de champiñones y mi manera de rebanarlo fue así. Si tú consideras que hay un champiñón bastante grande, pues pártelo a la mitad para que quede de buen tamaño. Recordemos que este tiende a encogerse bastante. Así es que bueno, fueron medio kilo de champiñón. Esta medida de epazote fresco, fundamental el epazote. Esta misma medida de julianas, cebollita blanca o morada, lo que tengas a tu alcance. Pimienta en polvo, aquí está. Puede ser aceite de coco o aceite de oliva. Como ingredientes, esto es una hojita de epazote. Es tres dientes de ajo picado, una cucharada de caldo de pollo. Yo soy muy respetable de quien no consume esos productos, así es que yo quiero que por favor también me respeten a mí. Porque pues yo es lo que consumo, de ninguna manera soy vegetariana. Yo consumo lo que mi presupuesto da para llevar ahí una canasta, pues cuando se puede más que lo básico, que padre. En este tazoncito, miren el tamaño. Compré 10 pesos de flores de calabacita, sal marina. Y pues bueno, lo que yo les quería enseñar es que cuando limpien la flor, yo lo que hago es agarrar el manojo y lo meto íntegro al desinfectante. Una vez que lo saco, voy quitando estas cositas a las flores. Miren así. Estas cositas que se ven aquí, hay que quitarlas una a una. Tiene cuatro, no tres más. Y una vez que las hemos limpiado, entonces ustedes ya las abren de manera que queden así sus, ¿cómo se llama? Pues ahora sí que sus pétalos. Entonces bueno, pues estos serían nuestros en cuanto a nuestros ingredientes para este delicioso caldo de champiñones. Vamos a empezar. En este caso yo quise utilizar un chorrito de aceite de oliva. Aquí es súper, súper importante que no permitamos que el aceite, me voy a auxiliar de esta cuchara, que el aceite se queme porque lo que va a ocasionar es que va a perder su valor nutricional. Entonces bueno, lo primero que hay que hacer es bajar el fuego. Bajar el fuego. Y pues vamos a agregar lo que yo les dije de los dientitos de ajo. Ahí mismo vamos a agregar la cebolla. Y pues vamos a dejar que esto se acitrone. Se acitrone. Y al acitronar se quiere decir que la cebollita se va a convertir en un tono totalmente transparente. Así es que pues vamos a estar cuidándola, ¿les parece? Bueno, y una vez que se nos ha acitronado nuestro ajito con la cebolla sin que se queme ni nada por el estilo y conservamos el tono, perdón, el fuego bajo, vamos a agregar en nuestros champiñones nuestro medio kilo de champiñón previamente rebanadito. Ya les di el tip, que si ustedes ven que su champiñón es muy grande, pues lo pueden hacer más pequeño, lo pueden hacer más grande. Ahí sí, ya es cuestión pues de gustos, diría yo, ¿verdad? Vamos a mezclar la cebolla junto con el ajo. Que se haga una sola fusión, por así decirlo. Una vez que se han fusionado los sabores, el siguiente ingrediente va a ser nuestro pasote, pero vamos a esperar un momentito. Bueno, les quiero mostrar cómo es que ya se fusionaron nuestra cebollita con el ajo, con nuestros champiñones, y aquí ya perdió un poco de tamaño el champiñón. Bien, justo en este momento hay que agregar nuestra cantidad estratosférica de, ¿cómo se llama? Pues de pasote, obviamente, lo vamos a distribuir súper bien. Justo en ese momento también vamos a agregar un poquito de sal, muy poquita, porque vamos a agregar nuestro sazonador, nuestro caldito de pollo, la cucharada de nuestro caldito. Y en ese momento también es cuando vamos a agregar nuestra pimienta. Chequen cómo va quedando esto. Bueno, así que, chicas, ahí sí, pimienta a su gusto. A nosotros nos encanta, nos encanta la pimienta. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a mezclar estos sabores, así. ¡Oh, oh! Ay, mi guante ya se me anda chicharrando, miren, chicas. ¡Guau, guau, guau! Aquí ella. Bueno, si ustedes olieran, se los juro, es un olor tan increíble esta fusión de ingredientes. ¡Ay, no bueno! ¿Para qué les cuento? En ese instante es cuando tenemos que agregar la flor de calabaza. Recordemos que estos son productos del campo fresco y, bueno, tienden a cocerse súper rapidísimo, ¿eh? Les quiero mostrar aquí, no sé si se pueda girar un poquito, que yo compré huesitos de pollo, no sé si se vea. Y este va a ser el caldito que yo le voy a agregar en este instante a nuestra sopa. Entonces, bueno, a ver, lo vamos a hacer. Vamos a agregar nuestro caldito de pollo. Y vamos a dejar que se fusione, que se cueza, yo creo, y a lo mucho unos ocho minutitos. Y esto casi está en su punto. Así es que, bueno, a ver, vamos a continuar. Bueno, y para nuestra siguiente receta, estos serán nuestros ingredientes. Como ingrediente principal tenemos este otro tipo de champiñón que se llaman setas. Ya previamente rebanadas, de alguna manera visualmente, ya aquí sí parece carne, la panza de res. Esa que a mucho, a mucho nos gustan los mexicanos. Y pues, a ver, pregúntame... Ay, disculpen, esto de estar así gripienta es súper incómodo. Pero bueno, ese es nuestro ingrediente principal. Nuestros siguientes ingredientes son chile guajillo, puede ser un chile ancho, un chile mulato, nuestra hierba aromatizante y de gran sabor, epazote fresco, cebolla morada o blanca, obviamente limón, tres dientes de ajo y algunos chilitos de árbol. También vamos a estar utilizando estas hierbas de olor, entre ellas mejorana y tomillo, y unas hojitas de laurel. Voy a estar utilizando para freír mi salsa, en este se voy a utilizar aceite de coco. Ingredientes para nuestro platillo es chile de árbol molido, orégano, cebolla, obviamente limón. Y para nuestra salsa, puse media cucharadita de... ¿Por qué no enfoca esta cosa? Media cucharadita de comino, cucharadita de té, ocho pimientas negras, tres clavos, cuatro pimientas gordas, gordas como yo, y un puñito o media cucharada de semilla de cilantro. Bueno, esto es en cuanto a nuestros ingredientes. Voy a recortar un poco el video, porque se nos está haciendo bastante largo. Todos estos ingredientes, los chiles, el ajo y la cebolla, se van a tostar en una sartén ligeramente, sin que se te quemen. Una vez que estén doraditos, los vas a echar a tu licuadora, y los vas a licuar con... dos hojitas de laurel, una ramita pequeña de tomillo, y una pequeña ramita de... ¿A dónde estás mejorana? ¡Ay! Aquí la estoy tomando. Esta es mejorana. Una pequeña ramita de mejorana. Esa se va a licuar junto con estos ingredientes. Estos cinco ingredientes, yo te recomiendo el comino, la pimienta, el clavo, pimienta gorda, y semilla de cilantro. Te recomiendo que previamente los muelas en un cajetito, o mortero, para que no te quede ahí el grumo. Así es que, bueno, una vez que has hecho la salsa, la vas a reservar, y, bueno, pues, vamos a continuar. ¿Les parece bien? Cualquier duda que tengan, también me la pueden escribir en sus comentarios, y con mucho gusto, pues, yo les estaré ahí apoyando. Pues vamos a agregar un ligero chorrito de aceite de coco, y vamos a dejar que se caliente. Lo primero que voy a hacer ya en ese aceite es, voy a dorar los chilitos de árbol que les sugerí. También no hay que dejar que se caliente, porque entonces, de ser una grasita sana, pasa a ser una grasa polisaturada, y ahí sí, cuidado, triglicéridos y colesterol, porque todo eso se nos dispara. Este chilito no se queda dentro de nuestro caldito, ya que los vamos a necesitar para nuestro plato, así es que los voy a dejar que se tuesten y regresan. Bueno, y así es como quedaron nuestros chilitos ya doraditos, es momento de ponerle sal, y dejarlos que reposen con esta sal. Aquí se ve. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra cacerola ya está lista para agregar nuestro caldillo. En este caldillo ya licué el chile guajillo, el mulato, el ancho, y todos los condimentos que yo les mostré. Es momento de agregarlo. Aquí. Y dejar que hierva. En ese momento hay que probar el sabor, y si es necesario ponerle sal, pues le ponemos una cantidad pequeña de sal, y vamos a dejar que esto se fusione. ¿Les parece bien? Omití un dato, justamente después de que saqué los chiles, agregué un trozo de cebolla, así como para que se sazonara, sin que se quemara, y pues bueno. Una vez que dé el primer hervor, es cuando tenemos que agregar nuestras setas. No es el caso, así es que vamos a esperar unos minutitos. Y pues miren, así es como va nuestro caldito. Aquí está ya el epazote, la cebolla. Vamos a esperar que dé un hervor, para entonces agregar las setas, y mientras pues iremos probando. Ay no, bueno. ¿Qué les digo? Deli, deli, deli. Ustedes ya conocen esa frase. Así es que, no, bueno. Vamos a esperar que hierva, y entonces vamos a continuar. Y pues miren mis chulas y chulos, aquí ya está dando un delicioso hervor, porque ay, desde aquí los olores. La verdad que me siento orgullosa de ser mexicana, nuestra gastronomía, si tú me ves de otro país, es exquisita. Vamos a agregar las setas. Me encantaría saber, si tú me ves de otro país, cuál es tu lugar de origen, y qué platillo te gustaría compartir conmigo. Así es que, es algo de lo cual debemos sentirnos orgullosos, probar todos nuestros sabores. No solamente son buenas cortes de carne, buenos cortes de pescado. Estos hongos de verdad son deliciosos, es pura proteína vegetal, algo muy bueno para el organismo. Pues así está. Vamos a dejar que hierva, y los veo hasta el emplatado. ¿Les parece? Bueno, pues llegó la hora de presentarles nuestros platillos, de compartirles algo de nuestra gastronomía mexicana, más allá de algún estado. Es gastronomía mexicana, con todos sus colores, sus sabores, su textura. Espero que les guste, les voy a presentar. Si ustedes quieren que sigan este tipo de videítos, por favor, háganmelo saber en sus comentarios, denme tiempo, y con mucho gusto llegarán a ustedes. Así es que, pues nada, llegó la hora, chingüengüen chona. Les presento nuestros alimentos. Hoy no los quise servir en la mesa, porque, ay no, estos hombres ya se mueren de hambre. Aquí les presento nuestro caldo de setas, o pancita vegetariana. Miren qué rico. Y esto, en mi país, México, si tú me ves desde otro país, se sirve con cebollita, este tipo de chile de árbol, miren qué rico quedó, o chilito de pozole. Y esto no debe de faltar. Nuestro orégano, acompañado de un chorrito de limón. Así es como servimos aquí, nuestro caldito de setas, o panza vegetariana. Nuestro caldo de champiñón, solamente se le puede agregar, a tu gusto, obviamente, cebollita, si tú gustas este tipo de chile, y limón. Vamos a omitir en este platillo, el orégano, y el chile molido, pero bueno, eso es cuestión de gustos, como digo. Espero de verdad que les haya gustado, esta recetita, espero que sea de gran aprendizaje, que la hagan, y me cuenten en los comentarios, cómo es que les fue. Disculpen eso de andar toda gripienta, pero yo de verdad, sigo haciendo las cosas con mucho cariño, y yo creo que ustedes lo notan. Y pues nada, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye, bye. ¿Cómo no los voy a querer? ¿Cómo no los voy a querer? Si ustedes, ustedes, sí, ustedes, tú, 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 y todos los que me ven, me demuestran en cada comentario, a través de sus palabras. Excelente inicio de semana, y recuerden, quien las quiere, quien las quiere.